Ampai Bomba a Salas Arenas con Gustavo Gorriti y sus oficinas secretas en la Fiscalía para manipular las elecciones para que Keiko no gane y darle la presidencia a Castillo. Gustavo Gorriti, ¿hasta dónde llegó el poder que manejaba con estos fiscales? La verdad es que una explicación no hemos escuchado que sea lógica para poder tener finalmente ese mando, ese mando que llegó a tal punto, a tal punto que prácticamente se tenía una oficina del IDL al interior de las oficinas de los fiscales. Aunque ustedes no lo crean, vean ustedes lo que dice Villanueva. Miguel Girau y yo fuimos a visitar a José Domingo en el 2019 a su despacho, donde funciona el equipo especial Abayato. Y grande fue nuestra sorpresa de haber instalado en un escritorio que estaba reservado para los asistentes en fusión fiscal a la periodista Romina Mela. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? En ese momento del IDL. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba revisando carpetas fiscales, estaba escribiendo en una computadora y que él incluso le dijo a Romina que se había cambiado de trabajo. Y José Domingo Pérez solamente sonrió. O sea, IDL se había instalado en las oficinas de Domingo Pérez. Había colocado ahí a una periodista de IDL para que empiece a revisar todas las carpetas, como si se tratara de una investigación periodística propia. Y no, se le permitió ese acceso tan ligero a documentación tan importante a cambio de qué, es la pregunta. ¿Por qué se permitió que prácticamente marque una periodista de IDL hora de ingreso y de salida? Porque ya estaba ahí con todos sus implementos como si fuera su propia oficina investigando lo que quisiera de ese despacho. Y la verdad es que es muy, muy complicado tener una explicación que deje bien parado al señor Gustavo Gorriti. Pero estas son las nuevas revelaciones en las que estamos haciendo referencia. Y hay muchísimo más. Que vamos a ir investigando, que vamos a ir indagando. ¿Qué pasó con eso que señalan? Había también con el Jurado Nacional de Elecciones, con Salas Arenas, esta estrategia para que Keiko Fujimori no gane. Este supuesto pedido de Vladimir Serrón, que Serrón también desde la clandestinidad ha querido aclarar para que no se ha incluido Pedro Castillo en una investigación y pueda ganar justamente esas elecciones. Es decir, todo estaba siendo finamente orquestado para favorecer a un lado, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Con qué objetivos? ¿Qué hay detrás de las declaraciones de Jaime Villanueva y que tendrían que ver con una estrategia desde el Jurado Nacional de Elecciones? Para impedir que gane Keiko Fujimori. Vamos a ver justamente estas declaraciones en las que justamente Villanueva señala, ¿no? Después, en 2021, cuando yo coordino en el contexto de la segunda vuelta de la elección presidencial, coordinaba con Rafael Vela porque Rafael Vela era muy allegado a una asesora del doctor Salas Arenas de nombre Yanet Talavera. En ese tiempo yo apoyaba al partido de Verónica Mendoza, Nuevo Perú y Rafael Vela, me daba las noticias dentro de lo que se dice desde el Jurado Nacional de Elecciones. Entiéndase que conversaba con Talavera y ella le comentaba pues lo que escuchaba iba a la interna, ¿no? Del Jurado Nacional de Elecciones que estaba diseñando para que no salga la señora Fujimori. Incluso me comentaba que se discutió el tema de la salida del doctor Ars, que era representante del Ministerio Público. Estaba al tanto de todo lo que se decía durante varios meses. Se da el caso también de la investigación de Chizac, ¿no? Y este allanamiento a la casa de Yanet Talavera. Le incautan ahí el celular. Y la preocupación de Vela era que vayan a salir conversaciones que él mantenía justamente con Yanet Talavera respecto a lo que ocurría en el Jurado Nacional de Elecciones. Esa era la preocupación de Rafael Vela porque evidentemente las conversaciones no iban en un tenor netamente amical, sino para contar lo que señala Villanueva, esta supuesta estrategia que venía desde el Jurado Nacional de Elecciones. Pero yo les comento que este era un tema que ya se estaba investigando, que se estaba determinando desde hace mucho tiempo, incluso desde el año 2022. Confiable Fuente revela que tras la incautación se habrían encontrado en el celular de Talavera comunicaciones y chats con el fiscal coordinador del equipo especial Abayato, quien habría interferido en las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones. Algo que Milagros Leiva ya estaba anunciando desde 2022 y quiso comunicarse, como corresponde a todo periodista, con los protagonistas de esta historia. Y trató de conversar con Rafael Vela directamente. Este fue el resultado. Doctor Vela, ¿por qué en la segunda vuelta, durante la segunda vuelta electoral, Yaneta Talavera le pedía consultas o le hacía coordinaciones con usted sobre resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones? ¿Por qué cruzaban información de ese tipo? Yo recuerdo, no he cruzado información. ¿Que usted recuerde o...? Que yo recuerdo y no he cruzado ninguna información. ¿De qué tipo me dices? Decir no lo recuerdo no es lo mismo que negar un hecho. Y ahora sabemos por qué. Ya Milagros Leiva se lo preguntó de manera directa. ¿Usted tenía estas conversaciones con Talavera? ¿Qué es lo que se mencionaba? Bueno, Villanueva dijo que sí, que estaba preocupado justamente por la incautación de esos celulares, porque salieran estas conversaciones a la luz. Creo que de ahí, y voy con mis invitadas para ese punto específicamente, ¿ya se podía deslizar lo que ocurría justamente con el fiscal Vela? ¿Les pregunto a ambas? Claro que sí, porque Odebrecht pone y saca presidentes. Y uno de los operadores, a la luz de todas las indicaciones de Odebrecht, sería el fiscal Rafael Vela. Entonces, una elección más si era de su interés, no únicamente por perjudicar a Keiko Fujimori, sino porque el control del poder era una necesidad siempre para los fines que tenían. Creo que todo, absolutamente todo, lleva al final a los grandes intereses de Odebrecht. Entonces, denunciamos que hubo fraude. Lo denunciamos a las autoridades competentes, tanto en el jurado como en el Ministerio Público. Nadie hizo nada, pero aquí vemos cómo es que de manera directa un fiscal que está prohibido de hacer o de tener injerencia en el área política, habría llegado al punto de realizar coordinaciones para que un candidato más allá del que fuera no pueda ganar por sus propios intereses. Ahora, legalmente utilizar este término de no recuerdo es porque sabe que a futuro podrían salir estas pruebas a la luz. Claro, se toma precauciones para responder, pero acá yo resalto las palabras del fiscal Reinaldo Avia. En realidad, este caballito de batalla que estamos acostumbrados a utilizar de la lucha contra la corrupción no solamente lo encontramos en políticos, en campaña electoral, sino también lo encontramos en periodistas, la encontramos en fiscales y él, muy consciente de eso, dice que esto es una farsa. Y las investigaciones lo están demostrando. Es una farsa de este grupo que se autodenomina la reserva moral del país y que ellos representan la lucha contra la corrupción. Mentira. Porque lo único que quieren es tener el poder y es una pugna, una lucha, una guerra de tronos. ¿Para qué? Para obtener poder. Y es lamentable que utilicen el poder que les da el cargo de fiscales para politizar las investigaciones. Porque lo que estamos viendo es que utilizan el cargo para presionar a quienes tienen rabo de paja para finalmente obtener beneficios propios. Y no son los únicos, porque aquí hemos conversado sobre dos protagonistas. Salas Arenas es el otro implicado y Milagros Leiva también intentó conversar con él. Hola, doctor Salas Arenas. ¿Cómo está? Soy Milagros Leiva. Ah, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bien, doctor Salas Arenas. ¿Usted qué tal? Ahí vamos. Qué bueno. Doctor Salas Arenas, le quería hacer una pregunta. En la época en la que usted emitía el Jurado Nacional de Elecciones, emitía las resoluciones sobre el Jurado Nacional de Elecciones, ¿quiénes eran sus asesores? ¿Quiénes eran mis asesores? Sí. ¿Por? ¿Tenía asesores? ¿Por qué? Claro, claro. ¿Me podría decir quiénes eran sus asesores? Perdón, yo no tengo certeza de que esté hablando con Milagros Leiva. Soy yo, doctor Salas Arenas. Estoy llamándolo desde... No tengo esa certeza. No tengo esa certeza. A ver, varios puntos. En primer lugar, no querer realmente rechazar una situación que a todas luces es irregular. Porque si a mí me están contando un detalle de una persona tan cercana, pues yo digo, eso es imposible. Por lo menos, bajo mi gestión, eso no va a ocurrir. Deme más información, porque lo que usted me está diciendo es gravísimo. Pero lo único que señalas a Salas Arenas es, bueno, no, yo no tengo ese detalle. No conocer la voz de Milagros Leiva, por favor. Estábamos ya hablando de una situación irresoria y que no tiene sentido alguno porque la saludó muy bien. Hola, Milagros, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Y cuando ya empieza con las preguntas, ya no sé si eres tú. Bueno, la verdad es que eso nos deja mucho que desear y creo que ya nos daba luces también, ¿no?, de lo que estaba sucediendo con Salas Arenas, ¿verdad? Y Jenny, la verdad es que lo que menciona Villanueva ya nos hace ver por qué en marzo de 2022 respondía de esta manera Salas Arenas. Así es, yo creo que la declaración de Jaime Villanueva se ha corroborado en el tiempo en muchos hechos, sobre todo en los casos de Patricia Benavides, como que todavía está por corroborarse lo que dijo. Pero en estas declaraciones que ha dado como testigo, estos hechos que está brindando, uno, son verosímiles, segundo, lo está haciendo como testigo en si él es la prueba y yo puedo corroborar muchísimos de los hechos que él está indicando. Gustavo Gorriti ya venía muchos años atrás contando con información muy valiosa. ¿Y qué pasó cuando ya conocimos en el Perú que en Estados Unidos Marcelo Odebrecht se había acogido a la colaboración eficaz? ¿Quién era fiscal de la nación en ese momento? Pablo Sánchez. ¿Cuántas investigaciones existían donde no se hacía nada contra Odebrecht? 36. ¿Y qué hicieron? Crearon un equipo para desviar la competencia de la Fiscalía de Crimen Organizado, quien debía haber aperturado la investigación contra Odebrecht por crimen organizado, crearon este equipo especial y lo hizo a sugerencia de Gorriti. Eso lo dice Villanueva, como una fuente directa, con todo el conocimiento y que yo puedo corroborar. Desde ese momento empecé a denunciar a Pablo Sánchez constitucionalmente porque estaba desviando la competencia natural y qué objetivo tuvo crear un equipo diferente al de Crimen Organizado, que nunca se le aperturó la investigación por organización criminal y me lo podrá confirmar Katherine. Adicionalmente, ¿qué he hecho también es verdadero? El nombramiento de Zoraida Ábalos, Martín Belaún de Locio, en el penal de Piedras Gordas, me confesó de forma presencial con mis asesores que el nombramiento de Zoraida Ábalos se trató, se transó en la casa de su abogado, el doctor Ayala, que tiene su casa en San Miguel. Y estuvo presente César Álvarez y los magistrados de aquel entonces CNM, donde decidieron que Zoraida Ábalos tenía que ser elegida Fiscal Suprema. Ahí me voy a ir a ofrecer a la Fiscalía Suprema como testigo directo para confirmar que este dato que ha dado Villanueva es totalmente cierto. Este último dato que acaba de dar en relación a las investigaciones en lavado de activos, también me voy a ofrecer como testigo para informar que nosotros hemos asistido a varias personas que han ofrecido testimonios y ofrecido pruebas en contra de Vladimir Serrón, Pedro Castillo y la tesorera Ofelia Ríos del gobierno regional de Junín y del partido Perú Libre. Hemos entregado pruebas con pericias y resulta que hasta el día de hoy no han hecho absolutamente nada. Claro, si Rafael Vela había negociado directamente con Vladimir Serrón, que no se incluya a Pedro Castillo y que finalmente no ocurra nada. Y a raíz de esto oficialmente se va a acercar a brindar esa información. Yo voy a informar todo esto como testigo, porque esta versión que está dando a conocer Jaime Villanueva se condice con la realidad. Pero creo que debe de enfocarse correctamente. Aquí lo que ha existido es la creación de una organización criminal, sí, pero liderada por la empresa Odebrecht con varios brazos. Uno legal, integrado por varios operadores, en los cuales estaría integrado por Gorriti y quien llegó al fiscal Pablo Sánchez para crear este equipo, colocar fiscales a dedo con la finalidad de que no se investigue correctamente y se le entregue todo tipo de beneficios. Y se quite de lado a todo tipo de autoridad, como quien te habla cuando era procuradora, como cuando lo era Catering Ampuero, donde enfrentamos esta corrupción. Ahora, aquí hay varios puntos específicos de los cuales conversar. Son muchísimos y lo hablábamos en la previa. Y acaba de mencionar, y lo quiero conversar también con Catering, el tema de la cercanía con Serrón, a tal punto que le hace caso para que elimine a Pedro Castillo de una investigación. Este es el pantallazo de la declaración de Villanueva, señalando en julio de 2021, cuando Castillo es proclamado presidente, pero todavía no juramentaba, Richard Rojas había iniciado una investigación por los aportes de campaña. En ese contexto, Ruth Luque y Miguel Girao lo contactan, le piden que hable con Rafael Vela para que no incluya a Pedro Castillo en esa investigación. Y para tener una reunión en el departamento de Ruth Luque, en Pueblo Libre, entonces él inmediatamente habla con Vela, le dice para tener esta reunión, le menciona que no podía asistir, se estaba cuidando, evidentemente, porque contacto había, pero telefónico, no podía asistir para que no lo vean reunirse con ningún político. Y que le dijo igual a Vela que iba a conocer a Serrón y que le estaba proponiendo este hecho de eliminar a Pedro Castillo de las investigaciones. Y él dijo prácticamente que era un hecho, que no se preocupe, que no había ningún problema. Y bueno, finalmente así se dio. Este es un hecho también gravísimo, porque así sea por intermedio de un tercero, digamos que el resultado avala lo que se menciona. Sí, y ya antes de tocar este tema, para cerrar un poco lo que ha señalado Jenny, que tiene sentido todo lo que ha señalado, porque IPIS, que es esta ONG que ha recibido dinero de la corrupta empresa Odebrecht, estamos hablando de medio millón, pues obviamente le debe favores a Gustavo Gorriti, por eso es que recientemente también ha sacado un comunicado. No, y ha ido más allá de un respaldo, porque se cree en mismo Ministerio Público, porque ha calificado los hechos cuando esta competencia de calificar una conducta como lícita o ilícita, es competencia o atribución exclusiva del Ministerio Público, pero ellos para defender a Gorriti, que entiendo que es su amigo y lo hacen por esa amistad, y también qué acuerdos o negociaciones tendrán entre ellos, ya las investigaciones lo determinarán, pues van más allá de brindarle su respaldo y actúan como fiscales y dicen, aquí no hay nada que investigar porque todo lo que dice Villanueva respecto de Gorriti no es ilícito, ¿no es cierto? Un poquito más de decencia. Y a lo que señalaba, a lo de Serrón, pues la congresista Ruth Luque, sus declaraciones para justificar esta reunión en su casa, dan pena, señora congresista. De pronto ella se cree que su casa ha sido la reunión de citas, ahora que está muy cerca, 14 de febrero. Dice, no, no, que ella prestó su casa porque de pronto el asesor de la ministra Anaí quería conocer a Serrón, y porque el asesor quería conocer a Serrón, ella prestó su casa. De buena fe para que todos se estén conociendo. Pues en el Día del Amor seguramente ahora también va a prestar su casa para que de pronto se conozca la gente, los asesores conozcan a Serrón. Ojalá ahí se sepa, pues, que Serrón va a llegar y ojalá lo capturen, pues. Bueno, Serrón ya dijo que sí existió esa reunión, pero que a él le ofrecen, ¿no?, sacar a Pedro Castillo de las investigaciones justamente por otros intereses de por medio. Y eso ocurrió. Tenían pruebas para incluir desde agosto, septiembre, octubre, noviembre a Pedro Castillo en la investigación y no lo hicieron. Tuvieron la prueba para pedir la prisión preventiva de Serrón inmediatamente y no lo hicieron. Bueno, lo que Villanueva está diciendo hoy como testigo es una prueba en sí. Él en sí ya es el órgano de prueba, el que tiene que corroborar todo eso en investigaciones es el fiscal. Y lo cierto es que hay demasiadas pruebas periféricas, entre ellas va a ser mi testimonio en cada uno de los temas que conozco, que lo que está diciendo Jaime Villanueva, más allá de lo que ya dijo sobre Patricia Benavides, es descubrir que el Ministerio Público ha sido capturado y ha sido puesto a servicio de una organización criminal.